Dices que tienes las calles llenas de chicos gritando Pero estás en el sofá dos manos, la yo tuve disfrutando Y bien dura la tienes, viéndome rapear Que hasta dices quieres hacerme duro sangrar Que no me acerque, que Robin no eres No te gusta tu preste, es bueno que te alejes Apestas a fracaso por placer, dices que trabajas No miendas, no tienes contrato, negro, curas, no te apuzas Si, tengo cuatro plantas en mi casa, con mi sudor me lo he ganado Puedo tumbarme en la terraza, no necesito subir al tejado Me dices que despierte, que no me crea mi avatar Y tengo que creerte, que puedes volar Debes de ser el único que no se ha enterado Cuando me pides que escucha el Joker, que el menos cuando me ha sospechado Quiero que sea nuevo, spoiler ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debes de ser el único que no se ha enterado Cuando me pides que escucha Joker, lo que al menos cuando me ha sospechado Que Robin sea nuevo Spoiler Yeah, yeah, yeah